No es igual si no estás tú No hay nada que se parezca Y nadie es como tú Y nadie va a cambiar Todo lo que yo siento Y nadie va a cambiar mis sentimientos Y que me va a entregar mis emociones Tú me vas a pedir que nunca la andones Y me da para esta noche que se hace frío Tú me vas a curar el corazón pa' tío Te llenará de primavera, sexto enero Y bajará la luna para que huemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Tú me vas a curar el corazón pa' tío Oye, que me vas a curar más, mi corazoncito Si tú te me vas y me dejas solito Oye, que me tienes loco, me tienes loquito Oye, que vuelve, que te necesito más Oye, que vuelve, no me dejes solo Oye, que te necesito más y no te tengo en peor Oye, que escucha como dice el coro Y que me va a entregar tus emociones Y me va a pedir que nunca la andones Y me da para esta noche que se hace frío Tú me vas a curar el corazón pa' tío Te llenará de primavera, sexto enero Y bajará la luna para que huemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Tú me vas a curar el corazón pa' tío Tú me vas a curar el corazón pa' tío Tú me vas a curar solamente aquello que te sobra Nunca fue con partir sino dar limón, amor Y tú lo sabes bien Oye, que, oye, que te lo digo yo Después de la tormenta siempre viene la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Para que me curaste cuando estaba herido Se me deja de nuevo el corazón pa' tío Y que me va a entregar tus emociones Oye, que me va a pedir que nunca la andones Y me da para esta noche que se hace frío Tú me vas a curar el corazón pa' tío Y que es que nada de primavera, sexto enero Y bajará la luna para que huemos Y que si tú te vas, dime cariño mío Tú me vas a curar el corazón pa' tío Mira, mira, dice que Ya te he dedicado el disco entero Y sigo aquí robándote un pequeño Y ahora te voy a ser sincero Oye, que ver, que por ti me muero Oye, que, oye, que'll, que me la echo otra vez Oye, que Chuty te la canto otra vez Ay, esto me lo ha abandonado Oye, caminaló, caminaló Así que me voy a entregar tus emociones Y me va a pedir que nunca me abandonen Y me da para esta noche que se hace frío Tú me va a curar el corazón pa' tío Que llena de primavera, sexto enero Y bajará la luna para que huemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Tú me va a curar el corazón pa' tío ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca las abandone? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido?